A la mujer de pelo blanco Muchas gracias, gracias don Luis por esas palabras Gracias ante todo a... bueno, la cesta, nosotros somos los, digamos, los embajadores, ¿no? Las personas que traemos la donación, ¿no? Como yo decía don Luis, es un legado que nos dejó nuestro padre escrito Ya vamos, ya en 12 años, viniendo todos los meses de noviembre a entregar esta cesta Decir que esta cesta no sería posible sin la colaboración de muchas personas No quiero citarlas a todas, pero la mayoría están aquí Que llevan desde el minuto uno ya con nosotros y antes con mi padre Prácticamente son ellos los que organizan toda la cesta Porque nosotros por la distancia, pues no se nos hace más difícil Pero bueno, siempre que ha llegado para nosotros esta fecha Sobre todo de noviembre, ya que ya ha llegado cerca de Navidades Para nosotros es como un compromiso, ¿no? Lo hemos agarrado, lo hacemos con un cariño impresionante Gracias a vosotros, ¿no? Porque desgraciadamente nosotros no tenemos ya abuelos Entonces, pues poco a poco nosotros sois... Perdonad que usted, pues sois parte de sus abuelos, ¿no? Que no tenemos actualmente A mi madre querida yo le canto No, 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 no Para nosotros, pues claro que tú, pues claro que no tenemos ya barato Querida toda la C box Francisca Gracias.